Por esta razón, la suspensión de clases se mantiene durante este viernes. Sin embargo, la evaluación es diaria. Viendo y analizando lo que pasa el fin de semana, lo más probable es que los niños ya puedan volver el día lunes a clases. En vista que se pronostica lluvias para el fin de semana, el lunes los estudiantes ya podrían retornar a clases. Pero afortunadamente el día de ayer tenemos cifras de disminución, lo mismo pasaba en la ciudad de La Paz. A propósito, las autoridades han informado que este viernes...